En una hacienda escondida Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Porque la podía Son dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Escuela, el rey milaguerra El prometido de escena El otro es de la garza ¿Quién era? La maestra de la escuela El último es que se vieron Ella robando y amar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Yo decía que me amabas Que era cuestión de, que era cuestión de, que era cuestión de esperar El último es que me atrecia